¿Qué es la víctima químicamente pura? Hay un concepto que me gusta mucho de Walter Benjamin que es la débil fuerza mesiánica, eso que te impulsa como a romper los límites del poder, sino que esta víctima es muy autodestructiva, en realidad es víctima de sí misma. Yo observé eso en tus cuentos y me pareció que empatizaban con algunos de mis personajes que llegan al final de sus destinos con un grado de aceptación que a veces a mí misma me asusta, porque siento que hay ahí un estoicismo demasiado romántico tal vez, ¿no? A contrapelo de lo que te exige este mundo del siglo XXI. Pero fíjate que a mí la anacronía de ciertos personajes, y eso también observé incluso en el registro de algunos de tus cuentos, la anacronía es algo que me gusta cultivar. No importa que los personajes estén viviendo en este hiperrealismo y ahora super virtualidad pandémica, me gusta apostar por algo que se desfasa de la demanda del presente, ¿no? Me gusta que a pesar de ser una víctima químicamente pura, este personaje tenga aún esa posibilidad de contravenir la estética del presente, los valores del presente e imponer otra cosa. Y yo creo que el cuento en este sentido tiene una gran oportunidad como género, frente a la novela que si bien tuvo grandes avances en el siglo XX, no diré avances, ¿no? Grandes experimentaciones, el cuento como que se mantuvo más clásico fortaleciéndose, por supuesto, ¿no? Un género que se fortaleció muchísimo y que contribuyó a elaborar como esta mitología de América Latina. Es eso, de algún modo, ¿no? Pero creo que en el último par de décadas, y más concretamente en la última década, el cuento latinoamericano como que se ha visto obligado, no sé si por una conversación tácita con otros formatos, por ejemplo con el auge de Netflix, se ha visto obligado como a repensarse y a trabajar ya con una especificidad muy interesante en los personajes, ¿no?